En el municipio de Teapan, como en otros estados de Veracruz y el país, se mantiene la tradición de elaborar viejos para quemarlos el 31 de diciembre y así despedir un año más y dar la bienvenida al nuevo. Elizabeth Martínez, habitante de esta localidad encallada en el sur de Veracruz, lleva más de 40 años elaborando estos muñecos que descansan en la entrada principal de su hogar de la colonia al rincón. Lo hace por tradición y en homenaje a su padre, quien le heredó este gusto por los viejos. Yo fui la que, ahora sí, este, organicé esto desde pequeña, nos vestíamos pues con el hoy cuando estábamos, salíamos, o sea, yo me vestía de vieja y el de viejito, o sea, salíamos en casa por casa porque antes era, este, era normal de que te vestía, no así. Y ya pues yo desde esa tradición, pues yo ya, este, pues nunca pierdo, no pierdo esa tradición mientras viva. Actualmente, los viejos son vendidos en diferentes partes a precios que van de los 200 hasta los 500 pesos, en su mayoría rellenos de periódico o trapo, aunque Betty, como le conocen en su colonia, dice que prefiere seguir usando las hojas secas del árbol de plata que ayudan a quemarse más rápido, además de que forma parte de la tradición de este pueblo. Mientras da forma al viejo dentro de su hogar, cuenta que utiliza una camisa y un pantalón de su padre que ya falleció hace varios años. Pero relleno primero lo que es el, lo que es el pantalón, la pierna, todo, entonces ya me voy a... Al cuerpo. Al cuerpo. De ahí pues bien rellenado ya en la camisa, costurarlo y este, armarlo bien, bien y ya después lo que es de la cabeza, este, pues ya le acomodo bien la cabeza y su máscara y todo. ¿Y lo ha hecho de personajes en otros años? Cuando eras chiquita, sí, sí, porque a esa edad me acuerdo que yo este, yo me vestía. Otiapan que limita con los municipios de Cozoleacaque, Jaltipan y Chinameca, es un pueblo rico en tradiciones y más durante el fin de año, pues además de elaborar viejos desde hace 36 años, se celebra el concurso del tradicional Pobre Viejo, una tradición en la que hombres y mujeres compiten por el primer lugar, realizando parodias, cantando versos y bailando en los escenarios principales, recordando así, hechos o personajes más sobresalientes, además de hacer una crítica chusca a las autoridades de los tres niveles de gobierno. En ese evento, se pide como requisito obligatorio presentar muñecos de viejos representativos, una tradición que aunque se hace en varios lugares, los oteapanecos la consideran muy arraigada.